Debería estar feliz Yo te necesito y tu recuerdo se me muere Pero duele estar mi corazón Tu recuerdo muere y también muero yo Y al besar su boca siento que es la tuya Y al oírte amo, escucho tu voz Debería olvidarte, intentar dejar de amarte Desprenderte de mi alma y jamás en ti pensar Debería arrancarte y no volver a recordarte Entender que no eres mía y que jamás tú volverás Debería ya no amarte, debería olvidarte Pero mi corazón No puede, no quiere Si no estás tú, se muere No puede Música Pero duele estar mi corazón Tu recuerdo muere y también muero yo Y al besar su boca siento que es la tuya Y al oírte amo, escucho tu voz Debería olvidarte, intentar dejar de amarte De defenderte, defenderte de mi alma y jamás en ti pensar Debería arrancarte y no volver a recordarte Entender que no volver a recordarte Entender que no eres mía y que jamás tú volverás Debería ya no volver a recordarte Debería ya no amarte, debería olvidarte Pero mi corazón Pero mi corazón No puede No puede No quiere Si no estás tú Se muere No puede No puede No puede No puede No puede No puede Gracias por ver el video